Granblue Fantasy Versus Sean todos bienvenidos a este juegazo Que os va a sorprender un montón Para quien no sepa que es este juego Son de los creadores de los Blush Blue Y de Dragon Ball Fighter Si, son de los creadores de Dragon Ball Fighter Y hoy os voy a traer batallas online Por primera vez Eso quiere decir que me van a dar una paliza O tal vez no, quien sabe, todo es un secreto Bienvenidos a este nuevo video Que espero que os guste Directamente nos vamos a meter en el online Vale, en el online, espero que os guste El juego está muy guapo Si luego lo puntuáis con un montón de likes Vale, un montón ahí Pa, like, 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 like Te traigo más batallas online Aprendiendo a manejar a los personajes Solo he jugado una partida al modo normal Vale, a una batalla normal de toda la vida Pero vamos a jugar directamente online Vamos a ver cuáles son mis skills Os voy a presentar los personajes que hay en el juego y tal Que es un juego como anime Por llamarlo de alguna manera Combate de tutorial No, vamos a... Yo que sé, a clasificación A dar una paliza Yo voy a reventar a todo el mundo Espero que os guste Bueno, y si queréis pillar este juego ¿Vale? Por si os guste todo ese rollo Hombre, vamos a ver aquí dos mil y pico victorias Esto que es, friki Vamos a ver Si queréis pillar el juego Ahora mismo solamente está en tienda física ¿Vale? En tienda física en España Pero vamos, que lo pedís online En plan en el FENAR En todo este rollo Y tenéis este juego Granblue Fantasy Versus Donde lo podéis adquirir Y que os lo pueden enviar A vuestra casa Y muchas gracias Meridian Gate Por darme este juego Donde podemos hacer batallas super épicas Como en Dragon Ball Fighter De verdad os va a encantar Ver repeticiones No quiero ver repeticiones Espérate, voy a buscar partida Pero eso El juego es la caña ¿Vale? Es muy bueno Puede equiparte con un montón de armas distintas Un montón de detalles distintos O aumentan tus habilidades O sea, es la hostia Puedes cambiar tipo de arma El juego es muy bueno Muy completo Espero que os guste Vamos directamente al Versus Pero también antes de continuar Te quiero decir De que estoy haciendo un directo ¿Vale? En la otra plataforma Enlace en la descripción Primer comentario fijado ¿De qué? Del nuevo juego de One Piece Así que si quieres ver El nuevo juego de One Piece Lo tenéis en la descripción Primer comentario fijado Y sin más dilación Para que no te tenga aquí Contando de mi vida Que te la puedo contar si quieres No es el caso Pasadse por el directo Después de ver este pedazo de vídeo Espero que os guste Y disfrutad el modo online Pero que lleva 92 victorias ¡Friki! Bueno, este hombre lleva 92 victorias Ya sabemos lo que va a pasar A ver, voy a ir a tope Ya sabíamos que esto iba a pasar Sabíamos que esto iba a pasar Pero no pasa nada Esta es que me he dejado ¿Vale? Esta es de prueba Pues, adiós Es que no, esto es imposible Chavales, ya estamos aquí Espero que esta vez resulte mejor Como veis, gráficamente Estamos jugando por juego Eso sí que sí Toma, le dan el pie ¡Ah! A ver, a ver Este parece un poco más No, no lo parece nada A ver ¡Ah! Dios, hombre Ya empezamos, eh A ver Yo no es que sea muy bueno Pero tampoco Pero vamos a ver Me toca cada persona Te voy a reventar, payaso ¡Ah! ¡Pata asesina! Y esto no es todo Porque mira ¡Ah! 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 Hay una técnica muy guapa Un combo que me había salido antes Que no me iba a salir No, no, no La esquina no La esquina no La esquina no La esquina no ¡Ah! Es para allá, para allá, para allá ¡Ah! Este hombre, pero este hombre ¡Ahora! Creo que le doy con mi especial, eh ¡Ah! Ahí está Bien, 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 bien Voy a deponer, pero no voy a... ¿Qué cojones? ¡Creo que gano, creo que gano, amigos! Eh, 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 espera Te protejo con el herrero ¡No! ¡Es mío! ¡Toma! Hemos ganado la primera batalla Está bien, está bien Me ha tocado ante uno de 93 victorias ¿Qué me ha hecho? ¡Taca, taca, taca, taca! A ver, voy a ir a por él en plan así ¡Ah! Toma Esto no te lo esperaba, eh ¡Ah! 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 Toma ¡Adiós! ¡Uy, qué miedo! ¡Ah! Toma ¡Ah! Esta parece que es la mía, amigos ¡Ojo, ojo al combo! Y eso no es todo, eh Ahora verás Y otro más Bueno, sí, sí que eso es todo ¡Ay, Dios mío! A ver Creo que ha venido por mí Ahora Creo que me como su técnica Eh, sí, efectivamente A mí no me... A mí no me spamee, eh, cerdo Pero... ¡Ah! Eh, me parece que me ha spameado ¡Ahora! ¡Toma! ¡Toma! ¡Levanta, cerdo! ¡Oh! Ojo, ojo Ojo a mis skills Que puedo ganar una partida ¿Ya? ¿Está cansado? ¡Hostia, no nos ha... ¡Y ese combo! Estoy protegido Y voy a saltar Porque ya sé Yo veo lo que me voy a hacer Ya, ya, hombre Ya, 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 muchacho ¡Me cago en tu padre! ¡Hostia, tío! ¿Qué me ha dado? ¡Ahora! Creo que le doy, eh Mi especial Le damos ¡Primera batalla ganada! ¡Espectacular, amigos! ¡Esto es así! ¡Pim, pam, pim, pam! Primera batalla ganada Esto se merece un montón de like Como veis, gráficamente está muy bien Y veis, a ver Al cerdo de Nanatsu136 Y a Elizabeth, al lado mía Que así pierdo, eh Vamos, que así pierdo, no Pero que hemos jugado muy bien Vamos a dejar luchar de nuevo A ver si el tío no es cobarde Y que... ¡Ah, que quiere luchar! ¡Bueno! ¡Bueno! Espérate ¡Ah! Eh, vamos a ver Amigo, amigo No, no, no Que este me hace combo este Ya empezamos con los combos extraños Esto de que te toca todos los botones Ya ha empezado, mira ¡Pim, pam! Ya está cansado Déjame ¡Me toca! ¡Hostia, no me toca hacer nada! ¡Ahora, que está en la esquina! ¡Ahora! ¡Hostia! ¡Ahora! Tío, pero este hombre es muy friki Ya ha empezado Pero el tuente no jugaba así, eh ¿Ya te ha cansado? No, no se ha cansado ¡Ahora! ¡Qué paliza me está dando! ¿Pero qué te ha pasado? Te ha transformado en Goku Míralo, que friki Pero no me deja, eh ¡Ah! Yo no me rindo, eh Rendirse es débil Eh, hay que rendirse a veces Rendirse está bien ¡Ahora! ¡Ah! Rendirse a veces está muy bien en la vida, eh A veces rendirse está muy... Muy bien ¡Pero, tío! Pero vamos a ver Tú, espérate, eh Ahora verás ¡Ah! ¡Oh, tío! Eso no me lo esperaba, eh ¡Oh, tío, tío! ¿Ya? ¡Me toca! No, no, me toca ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¿Cómo le he dado? No te lo esperaba, eh ¡Oh! ¡Ahora! ¿Y el círculo este? No, ese no Vamos a ver Pero fruto de mi entrenamiento Voy a mirar entrenamiento Ahora, el círculo Para arriba Y otro ¡Levanta! ¡Levanta, cobarde! Estoy protegido, amigo Madre mía, que paliza me estoy llevando ¡Ahora! No Ya Ya salta ¡No! 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 ¡Ahora! ¡Yo, este hombre es muy frío! ¡Ahora! ¡Ahora! No, no, ahora nada Esto se merece una tercera revancha Esta es de prueba ¡Ahora! ¡Ah! ¿Pero que tengo la especial? No le doy, eh Como si no, yo estaré muy bien Estoy muertísimo Esto se merece una buena revancha A ver, vamos uno a uno El que gana ahora, ganó Esto no puede ser, eh Por fin encontramos a una persona Que parece que es como yo Parece Otra cosa es que me pegue A ver, el juego está muy guapo, eh Está muy guapo Pero me tengo a cada persona Que me da tal paliza Que me hace llorar Hostia, pues se ha vuelto loca, eh ¡Ojo! Elizabeth, quédate para atrás Sus ataques son espeluznantemente violentos Ve con cautela ¡Gracias, Elizabeth! ¡Adiós, cerdo! De que paliza me voy a llevar, eh O sea, me encanta la escena esta de transición Esta es muy guapa Ahí voy a empezar atacando como siempre ¡Aaah! Esto no lo esperaba, eh ¡Ya voy por ti que voy! Este parece como yo, eh No, 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 broma, broma ¡Ahora! ¡Hostia! Esto no me lo esperaba, eh ¡Me toca! Oye, muchacha Ahora verás ¡Aaah! ¡Aaah! Esto no te lo esperaba, eh No te lo esperaba, eh Esto no te lo esperaba ¿Eh? ¿Alguien como yo? ¡Ya! ¡Ya! Ay, qué guay Que alguien con tal como yo Le puedo pegar ¡Aaah! Me quiero que fallo Pero está guay Hace así y salir adelante Que se asusta, se asusta ¡Aaah! Como yo, eh ¡Aaah! ¡Aaah! Uy, hoy fallado ¡Aaah! Ay, Dios mío, me he quedado, eh Estoy protegido, mío, me da ¡Ta, ta, 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 ta! Se ha asustado, seguro que con eso se ha asustado Y se ha cabreado No, no, es broma, es broma No te cabreo, no te cabreo, no te cabreo Ya, ya Me toca ¡Aaah! Amigo, no puedo perder esta batalla, eh Dios mío Me ha dejado contra la chula ¡No! ¡Es broma, es broma! ¡Es broma, es broma! ¡Es broma! ¡Vamos a ver! ¡Es broma! ¡Vamos a ver, hombre! Está ahí pegándome ¡Qué broma! Ahora sí ¡Uf! ¡Qué miedo! Una persona como yo ¡Seleb Heard! Por ahora bien Vamos ganando 1-0 Está bien Pero vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Voy a empezar igual, eh Con el ataque de círculo ¡Aaah! No doble ¡Ay! No lo esperaba, eh ¿Qué haces? Con el pincho No, no, no Broma, broma ¡Es broma, broma! Me cago en tu padre Ven aquí, cerda ¿No te traba este combo tan raro? Que no sé Yo estoy tocando todos los botones ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! Esto está haciendo bastante... Me da un poco de miedo Ahora Espera, vamos a ver ¿Cuánto gol estoy yendo? Señora, por favor, eh ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, no! Que me voy como un cobarde ¡Uf! Más fuerte que yo ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Upa! Estoy como que tú lo esperabas, eh ¡Ahora! No sé si le doy Si le doy va a quedar muy guapo No le da No, no, por favor Señora, por favor ¡Juega yo! ¡Juega yo! ¡Juega yo! Ya, ¿no? ¡Ah! Yo también sé hacer eso ¡Aaah! ¡Ahora! ¡Le gano! ¡Vamos! Así se juega, amigos Y con esto dejo el vídeo Porque ya me han pegado tantas palizas Que no quiero seguir llorando Hemos ganado Tenemos a nuestros personajes cansados A ver qué dice ¡Ahí está! Gracias, amigo Que el puto amo Muchas gracias Hemos ganado Si os ha gustado, dar un buen like Y aprender a jugar de verdad Y te lo traeré Ya sé que estamos haciendo un directo Que lo tenéis en la descripción En el primer comentario fijado Muchas gracias por ver mi vídeo No, no, atrás Déjame jumpar Que ya bastante he tenido Con las palizas que me han metido anteriormente Que a lo mejor habéis visto alguna que otra Nos vemos en más vídeos Os quiero, amigos Un corazón Y adiós ¡Qu Y adiós ¡Suscribete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!